Hola, amiguitos, yo me llamo Ángela, mi canal se llama Las Maravillas de Ángela. Me he dedicado a ser una youtuber porque como coronavirus está, por culpa del coronavirus me he dedicado a ser youtuber así los podéis divertir conmigo. Vamos, y vamos a hacer las galletas, se llaman Las Maravillas. Para hacer las galletas necesitamos leche, azúcar, harina, mantequilla, huevos y levadura. Vamos a poner la levadura en la harina, la echas, te aseguras que esté toda y vamos a mezclar. Ahora le echamos la azúcar toda en la mantequilla y los huevos lo echamos también. Y lo haces bien para que no sepan mal y tienes que remover bien. Tienes que remover bien. Machacamos la mantequilla para que se deshaga y podamos mezclar bien. Y como veis, como veis, se está haciendo algo naranjeado todo. Y está muy, y tiene buena pinta, parecía en miel, pero no es miel. Tienes que tener mucho cuidado porque si te sales tendrás que volver a comenzar. Y no muevas muy rápido porque se puede, se puede caer. Y podéis mancharos y caerse al suelo y esto a lo mejor no se puede ir. A lo mejor. Y como no lo sabemos mejor, lo mezclamos con cuidado. Tiene que quedar como casi en la postura y tienes que remover un poco más y que se deshaga más la mantequilla. Cuando se deshaga un poco más, pues estará mejor y comenzaremos con la otra parte. Como veis, tiene que quedar con esta postura. Ahora tenemos que echar la harina toda. Y ahora vamos a tener que remover. Tiene que estar bien, 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 que esté bien mezclado. Y tiene que quedar muy bien. Porque si no, pues queda mal y no podréis hacer las aguitas bien. Chicos, así tiene que quedar la mosa. Así. Chicos, así tiene que quedar la mosa. Así. Quedar así de finita para hacer los corajoncitos, los ositos, las ardillas y los caracoles. Quedar así de finita para hacer los corajoncitos, los ositos, las ardillas, los caracoles. Y ahora vamos a hacer las formas. Voy a comenzar por el corazón pequeño. Y ahora lo dejamos aquí y lo cogemos. Así. Así lo tenemos que coger con cuidado para que no se rompa. Si se rompe, lo tendrás que hacer otra vez. Y lo dejamos por aquí. Ahora voy a coger este. Y lo cogemos también con cuidadito. Si no puedes hacerlo bien, pues lo haces así mejor. Que se suelte más. Así tiene que quedar. Lo tienes que coger pero un montón de cuidado. Ahora mismo necesito ayuda de un adulto. ¿Eso qué es? Este es un caracol. Muy bien. Esto es un ardillo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a hacer otra forma. Vamos a hacer ahora el lobo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer otra forma. Vamos a hacer ahora el lobo. ¿Y qué más tiene? Es un toro. Ahora vamos a hacer un cierre. A ver. 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 Es Gary. De Boavismana. Es una normalidad. Ale. Muy bien. Lo hacemos con mucho cuidado. Este. El sitio de celulapia sobra. Poder서 hacer con los corazones. Ale. Ahora voy a hacer el calalco. Centeno. Vale. Perfecto. A ver. A ver. Es Gary. De Boavismana. esponja? Sí. ¿Y ardilla? ¿Cómo se llama ardilla de pop esponja? La ardilla se llama... No, de pop esponja, ¿cómo se llama? Arenita. Arenita, muy bien, va. Ojalá tuviéramos una esponja. Alguna vez compraremos una esponja de los dibujos de pop esponjas y haremos de esa forma, de esas galletitas. Ok. Así tienen que creer las galletas y son muy bonitas. Y cuando las probemos si están buenas o malas. Si están buenas, las quemamos y las hacemos más. Y si están malas, no pasa nada. Podemos hacer de... le podemos echar nuestra taquilla por encima. Vale, pues ahora vamos a poner... meter en el horno. Vamos a meter el horno. Vamos a meter, vamos a meter el horno. Ahora abrimos el horno. Muy bien, cuidado con Dios. Con esto tenemos que tener ayuda de un adulto. Muy bien, pues ya está, pues ya está. Trabajo hecho. Chicos, ahora quiero hacer la galleta de pop esponja. A ver, ¿qué haces? Estoy haciendo primero el cuadrado, luego los ojos. Ahora voy a hacer la nariz. ¿Cuál es lo mejor? La boca. Ahora voy a hacer la boca. ¿La boca qué tal? ahora los dientes de la esponja y ahora voy a dibujar una colgadita pequeña ya está ahora la vamos a poner así para que pueda pero primero en los brazos que se me había olvidado vamos a ver cómo están las galletas vamos, ven ahora abrimos esto y vamos a ver vamos a sumar ya está está lista este es el lobo de masa ya está no, me falta este no ay, me mentí este es el caracol gary gary, vale y aquí, ¿qué tenemos? a ver esta es la ardilla de masa chicos, mira cómo han quedado este es Ruth otro es Rugolf ¿quién? este es Rugolf que entendan bien, Kの Northern que sauce este es Rugolf ¡Rudolf! Rudolf rùl rùl rúl rùl 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 rúl rùl rúl rùl 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 rùel rùl 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 rù l'ù lùl rùl 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 rù lùl rùl 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 rùs? Esa sí, mira. Vale, perfecto. ¿Qué más? Este es de masa, el osito de masa. Vale. Este es un corazón. De enamorados. De enamorados. Y este es un lobo. Es el... Perdona, chicos, me estoy comiendo una galleta, claro, como me gustan tanto. Bueno, porque vamos. Sí. Vamos a poner por encima de la Nutella. Porque así es tan riquísima. Vamos allá. Ya. Chicos, ahora vamos a poner la Nutella en las galletas. No me apetece de comer. Mmm, qué rico. La tía va a ser buena Nutella. Sí. No vamos a comer esto. No, no. También lo podemos compartir por ahí. Oye, chicos, me ha encantado estar con vosotros y darle like, al click y al me gusta. Adiós. A compartir. Adiós. Y, chicos, me ha encantado. Gracias.